¡Hola! Y por favor, ¿puedes decirme a dónde vamos hoy? Hay varios, pero hay uno que me parece muy interesante. Va conforme al medio ambiente. En el momento que nuestros ancestros estaban acá y estaban observando. Y por eso grabaron, además de dos espirales, ellos grabaron otra espiral en la parte este del volcán Madera. Esa es la parte interesante. Cuando estaba en la actividad volcánica, el indígena observó que estaba sucediendo otra subducción de agua. Por eso hizo otra espiral. Y también me parecen las piedras y los dibujos. Sí, muy, muy, muy lindas. Figuras fitomorfas de plantas. Sí. Soomorfas de animales. Sí. Antropomorfas de seres humanos. Y geométricas también. Geométricas también, sí. Sí, dale. Gracias. Vamos a verlo. Sí. Sí. Él tiene una figura... Aparentemente tiene una figura soomorfana. Porque se ve que fuera como un gato. Un felino. Un felino. Sí. Sí. La cabeza de una... O puede ser también una serpiente. Serpiente. Puede ser también, sí. Pero para mí... La interpretación es el origen. El origen, el nacimiento, el crecimiento del volcán madera. Ah. Y esto es como un calendario. Calendario también, sí. Un calendario. Y aquí hay muchas figuras abstractas. No sé, figuras de un mono, un psoomorfa. Ajá. El cuadro significa algo geométrico. Geométrico, sí. Sí, ajá. Geométrico, direcciones, digamos, los cuatro puntos cardenales. Norte, sur, este, oeste. Ajá. Y figuras de pescado. Ah, figuras de pescado se parecen, ¿no? Sí. Uy, 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 rara. Es un roche volcánico también? Sí. De origen volcánico, sí. Más alto. Piedras, sí. Figuras de un ser pequeño. Una bufanda, ¿eh? Bufanda también. Tal vez bufanda de hojas. De esos árboles, sí. Sí, de los que te mostré. Una figura de un mono. Un mono. ¿Nunca, nunca vi un mono aquí? Aquí hay dos tipos de monos. Ah, sí. Cacuchino, Cala Blanca y el Congo. Ah, los escuché, los escuché en Costa Rica, pero nunca los vi. Es un chaman, esta danza. Sí. Oh my God, sí. Mira, es un antropomorfo. Sí. Sí. Es un antropomorfo. Con los huevos, con los testículos. Sí. Sí, sí, es un chaman. Muchas cosas… Ay, ya, ha? Ya, sí, es un antropomorfo これ,132. Ah, esas bu…. Aielle de긴 guessed. Sí. ¿Qué piensas que es eso? Son varias espirales. Esta es una que posiblemente sea el nacimiento del Concepción. Konectándose con el volcán Madera también. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Valearon vuestros ancestros unos grupos que vinieron del norte de América? Estas son 800 después de Cristo. 800, sí. Sí. Aquí están 1,350, 1,500 después de Cristo. Y eso siempre es de Islas. Estas eran para cocinar, miren. Ah, sí, para cocinar. Aquellas eran funerarias. 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 ¿Qué es eso? Hueso. ¿Hueso, no? Sí. ¿Hueso de qué parte? De vuestro ancestro. ¿En Siria? ¿Pero qué es? ¿Hueso real? Hueso de ser humano. ¿Eso? ¿Eso es el cual? ¿En el cual sí? ¿Eso? ¿Hueso? Sí, sí. En la puerta de mi caballa en. Ok, muchas gracias. a lo que es la leyenda de Charco Verde. Es verde porque está rodeada de muchos árboles verdes. Se dice que debajo de esa laguna existió una ciudad encantada y las personas que hacían trato con él y no cumplían eran transformadas en cerdos, vacas y otros tipos de animales. Y él también es una representación como vivían nuestros antepasados. Ellos se alimentaban a base de pescado, maíz, frijoles, yuca... Ah, sí, matateleri para hacer cacaos. Sí, 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 sí. Matateleri kakao tarlasında da görmüştük. Kakaoları öğretmek için kullanılan. İşte yaşamları, onu geçirdiği yer. Yerlik kabileleri. ¿Cuánta población? 40 mil población. Sí, dos municipios Altagracia, Mojo Galca. Mojo Galca. Sus volcanes Concepción, Madera. Concepción ha realizado ocho erupciones. La última en el 57 y es activo. El Madera una en 1100. Es un volcán inactivo. Los lugares turísticos Jesús María, Charco Verde, Ojo de Agua, Río Istián, Santo Domingo y San Ramón. San Ramón, sí. Buenas noches. Buenas noches. Jesús María. Es un receta de Gajerno. Es un receta de Gajerno. El receta de Gajerno. Sí. Hay cosas muy bonitas, las replikas de la gente. Aquí hay gente en este momento en Nicaragua. Aquí hay gente indígena en este momento en Nicaragua. Por ejemplo en Nicaragua en Nicaragua. Somos nosotros. Nosotros somos los más recientes indígenas. ¿Pero otras partes de Nicaragua? Otra parte de Nicaragua, en la parte de la costa atlántica. Costa atlántica es aquí en Caribe. El Caribe, con eso. Ahí, pero ahí se habla un idioma mezquito. ¿Nos hablan en español? No, mi mamá es escrito. En inglés es escrito. Aquí es el centro de Nicaragua. Aquí hay un parque. Aquí es una pequeña casa. Muy bien. Hola. Hola. Gracias. Te recordaré. Gracias. Ya sabes lo que significa, ¿no? Hombre. Sí, dos. Este es así. Sí, esperando el bus. Ah, estamos en el Sahil. Fue, en mi alé. Esa. Gracias por ver el video.